Salieron de madrugada Soy ya el cantor de los gallos Y van a hacer dos jornadas A lobo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitallo Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuide el, cuide el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Música Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los natales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando les saco su miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuide el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de de San Cuando A visitar las tres tumbas Música Alza mis amigos